Sí, señor. ¿Qué se le ofrece? Buenas. ¿Es esta la casa de la familia Elizondo? Sí, señor. Aquí es. ¿A quién necesita? ¿Podría llamar a la señorita Jimena Elizondo, por favor? Ah, sí, señor. ¿Y su nombre? Dígale que se trata de Indian Savage. Ah, sí, señor. ¿Cómo me dijo? Dígale eso, que se trata de Indian Savage. Ella va a saber. Ah, bueno. Sí, señor. Ya la llamo. Señorita Jimena, ¿la está buscando un joven? Debe ser Leandro. No, dijo que se llamaba India Savage. ¿India Savage? ¿Qué? ¿Eso qué es, Jimena? Es Leandro. Ay, tú sabes lo bromista que es. Bueno, pero por favor, dígale que siga. ¿Por qué se quedó afuera? No, no, tranquila. Yo voy a recibirla. De pronto, no sé, ¿tiene miedo a indisponerte? Sí, pues, como dijiste que querías estar sola, entonces yo creo que no quiere incomodarte. Así que nos vemos ahorita. No, pero dile que pase. A mí no me incomoda para nada. De verdad. Se demoró en venir. Sabía que no me fallaría. No podía fallarle. Me amenazó si no lo hacía, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y a qué hace? Pues que no quiero que Norma nos vea. Si me pidió que viniera para buscar sus problemas y además encima me los busca a mí, ¿eh? Ajá, y tiene miedo, ¿cierto? Oye, Jimena, ¿de qué quiere hablar conmigo? Dígamelo de una vez. Pues de muchas cosas, pero creo que este no es el lugar más indicado. ¿Por qué no vamos a dar un paseo por el bosque? Es muy agradable. Venga, o es que le tiemblan los pantalones. Si me temblara, no estaría en este lugar, fíjese. Camine. Ya, ya. Ximena. ¿Leandro? No sé qué pensar. ¿Sabe una cosa? Usted es un diablo. Ay, usted es más diablo que yo. Estoy casi segura de que me engaña y no siente nada por mí. Y pretende jugar conmigo como lo hizo Franco. ¿Por qué no cree que soy sincero, no? ¿Y los días y las noches que pasamos juntos en el desierto no le dice nada? No los he podido olvidar. Y sí, usted se portó muy bien conmigo, pero no confío. No confía. No confía y me presiona a venir a este lugar exponiéndome a que su hermana me arme un escándalo. Perdóname, Ximena, pero creo que la que está jugando es usted. Ay, bueno, pues si me quiere como dice Bexto, no sea lo que sea, sin importarle nada. Yo que en este momento quiero hechos y no palabras. Para palabritas ya tuve suficiente con el descarado de su hermanito. Oiga, Ximena, dígame una cosa. ¿Se acostó con Franco? Ay, no, claro que no. ¿Y a dónde va? Oiga, si cree que la voy a seguir para que me piquen los bichos, está muy equivocada. ¡Ximena! ¿Que no fue suficiente en el desierto para venirme a meter en esta jungla? ¿Qué es de propone? ¿Está loca? ¡Ximena! ¿Qué es lo que soy yo esta? ¡Ximena! Ximena, ¿por qué te alejas de mí? Ximena, ¿dónde carajo estás? Esa condenada me tendió una trampa. Claro, yo tenía que venir. Ahora lo que falta es que me pierda y que no sepa regresar. ¿Eso te pasa, Óscar? ¿Eso te pasa? Pero estás estúpido. ¡Ximena! 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 ¿Le produce miedo al bosque para que grite tanto? Si me escuchó, ¿por qué no responde? ¿Me divierte el miedo de los niños? Y eso es usted. A veces un niño y otras veces un demonio. ¿No sabe una cosa? Esto no me gusta para nada. Mejor no regresamos. ¡Camine! No, todavía no. Tengo mucho calor y no quiero regresar. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¿Quién es ese hombre?